No empieces con eso. Salta, yo también hice otra actividad. Ahí está la de las canciones que escucharíamos mientras estuviésemos juntos en casa, terminando. Muy bien. No. Estoy vivo. No. 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 Sí. Pero es que, sinceramente, creo que antes era mejor. Pierdes la esperanza de que las cosas cambien. Empiezas a conformarse. Tal vez no sea amor. Sino la esperanza de ser salvado. O tal vez la muerte a estos. ¡Suscríbete al canal!